¡Ale, ale, yo! ¡Ale, ale, yo! ¡Quiero ver toda la gente! ¡Ale, a todos los primeros! ¡Quiero ver a los jugadores! ¡Oye, va, por los huevos! ¡Tú, ego, son mi pasión! ¡Tú, ego, son mi locura! ¡Es que la vida en la cancha! ¡Yo la dejo en la triunfa! ¡Vale, ale, yo!